Para completar la misión de desbloquear logros en embestida de colores, tenemos que dirigirnos a la parte en donde se seleccionan los modos de juego y buscar la lista que dice salta a islas. Aquí seleccionamos este que dice embestida de colores y le damos a jugar. Nos meterá a esta sala donde tendremos que esperar y después iniciará el juego. Después nos pasará a esta parte donde tendremos que esperar los segundos que ahí nos dice para que podamos pasar a los carros. Una vez estemos en los carros tenemos que estar atento al color que nos diga ya que nos tendremos que dirigir a ese color para que nos cuente la misión. Nos dice verde, nos dirigimos a una placa de color verde y aquí nos esperamos a que pase el tiempo. Una vez lo hayamos hecho ya estaría la primera fase así que en la siguiente dejamos que nos elimine. Cuando nos eliminen regresaremos al centro y en esta parte nos aparecerán más modos de juegos. Podemos entrar a este que se llama mini color y aquí tenemos que hacer lo mismo. Nos colocamos sobre el color negro y una vez que pasa el tiempo como vemos ahí ya nos contó. La segunda fase le damos a este botón verde para regresarnos al centro y de nuevo elegimos una de estas puertas que podemos ver. El anterior al que entré es este mini color y ahora pasamos a este que dice parkour. Bueno, en este tenemos que completar esta pista hasta llegar al final. Y una vez que la hayamos completado. Pulsamos este botón y ya nos estaría contando. Le damos el mini void y ya llevaríamos tres fases. Le damos a este botón verde para regresar al centro y entramos a este último que dice box fight. Donde tendremos que eliminar a alguien y ya con eso nos estaría contando. Y una vez que hayamos eliminado a alguien como vemos ya nos contó toda la misión. Y eso sería todo, espero el vídeo les haya sido útil. Gracias. 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 Gracias.